Contemplar en el cielo, el reflejo del mar, y las noches serenas, que nos oscurecerán. Desde el año 1916, si hace 98 años, Hopkins Carter's Marine and Fishery Supply les ofrece a su cliente productos de pesca y su embarcación. En Hopkins Carter se les ofrece todas las marcas de carretes, spinners convencional y eléctricos, una selección de cañas impresionantes, tanto como monazuelos y plomos, todo tipo de líneas, monofilamentos, braids y fluorocarbon. Visiten a Hopkins Carter, que yo les garantizo que estarán complacidos con los precios, la gran selección de productos y el servicio que usted, cliente, se merece. Hopkins Carter Marine and Fishery Supply. ¿Desea mariscos frescos? Bueno, eso es fácil, y no es un secreto. Hace más de 39 años que el Bahama Seafood Restaurant les ofrece todo tipo de mariscos frescos, como langota termidor, filete de pargo relleno, sopa de pescado, pargo y marjuba frita, y mi favorito, el arroz especial Bahama. Y en la pescadería de Bahama se escoja sus mariscos frescos, langostas, rabirubias, filete de dorados, ruedas de cerruchos, majúas, huevas. Yo soy muy cuidadoso al comer mariscos y no lo como en todos lados, pero sí les recomiendo el Bahama Fish por sus mariscos frescos, su limpieza y su excelente servicio. Y si están al sur, Bahama Fish 2 en la 40 y la 133. Right in the middle of the Florida Keys are the islands of Marathon, a legendary place where history lives and nature is at peace. In other words, while Marathon is in the middle of the Keys, it's by no means middle of the road. Marathon, the Florida Keys. ¿Quieren visitar los callos? Pescar o simplemente desea tranquilidad. Les quiero introducir el Edgewater Lodge, un pedacito de paraíso en la milla 67, minutos de Isla Morada. Cottages en el agua, efficiencies, piscina, playa, barbecue, rampa y mueve para su embarcación. Pesca en la bahía de la Florida o en la Recife. Y para los pescadores del puente, solo a 100 yardas tienen el puente a las 3 millas. Visiten este paraíso que es Edgewater Lodge. Estamos en Panamá, en el Veneto, hotel en el casino con Pedro. Mucho gusto. Me han dicho que usted es un chef espectacular. O sea, lo que soy es un tipo descomplicado. A mí lo que me gusta es mantener la esencia del producto, ¿no? Entonces en este caso me habéis traído un poquito de sierra, que en inglés es mackerel. Y os voy a preparar dos platos con sierra distintos. Voy a preparar un escabeche de sierra, estilo español. Y voy a preparar un poco de sierra al horno con refrito de ajo y picante y aceite de óleo. Hemos seleccionado un poco los cortes más feos de sierra, que son las partes de atrás y la parte de adelante del todo. Para cortarlo en rodajas, más o menos, la idea es que tenga entre un dedo y un dedo y medio de grosor. Entonces lo marcamos por un costado, entonces por el otro lado, para que sea más fácil de cortar. Y le corto el hueso, mucho más fácil. Y le corto el hueso de arriba a abajo. También lo podemos hacer así, pero así podemos estropear el pescado. Y la macarel es un pescado muy aceitoso, muy oily. Por eso es que lo vamos a hacer en escabeche, porque además el tema de la macarel es que, en teoría, tiene más anisaki que la misma tuna. Entonces hay que cocinarlo siempre más que la tuna, bastante más, porque tiene anisaki. Anisaki es como una especie de gusanitos que lo que hay que hacer es o enfriarlos para que se mueran o hipercalentarlos. Interesante, que la tuna no tiene... No tiene. Y por eso no se puede comer cruda. Un poquito de paprika y sal, nada más. Pasarse a todo tipo de pes. Exacto. Acuérdate que tampoco hay que pasarse de sal, porque también hay que acordarse que la gracia del pescado es que sea dulcecito, no demasiado salado per se. Y ya en sí este pescado viene de agua salada. Exactamente. Lo que vamos a hacer es enharinar un poco. Esto es simplemente para que no nos dañe la superficie del pescado o la freidora. Entonces, mientras Jaime va friendo el pescado, la sierra, lo que vamos a hacer es ir preparando el escabeche calentito. Le vamos a echar un poquito de cebolla. La cebolla se puede cortar como quieran. Nosotros en este caso lo estamos cortando todo julien, simplemente para que luego nos quede más bonito cuando lo presentamos. Pueden echarle toda clase de verduras, toda clase de especies, lo que ustedes deseen. En este caso estamos usando cebolla, zanahoria, pimiento rojo, vinagre, paprika. Y ahora vamos a echar aceite de oliva. Le podemos añadir un ají picante, le podemos añadir cualquier hierba aromática que deseemos. Normalmente se usaría pimienta en grano y laurel, pero le pueden poner romero, tomillo. Albacca no la recomiendo porque es muy suave para lo que estamos buscando, pero por ejemplo salvia, que ustedes llaman sage, podría ser buena. Le da un sabor un poquito más bitter. Ya veo. La albaca es un poquito dulce. Es demasiado dulce para un escabeche porque el vinagre la va a arruinar de todas formas. Interesante. O sea, la idea es que no solo el vinagre aporte, sino que algo más contribuya en el sabor. Un poquito de sal. Y también le pueden echar peppercorns, que también van muy bien. Con su permiso, esto lo vamos a poner a cocinar. Fuego lento para que el aceite y el vinagre cocinen los vegetales. Perfecto. Con el tomillo y el romero. Aquí mi ayudante de cocina hoy le va a echar las especies al escabeche. ¿Quiere decir que aquí ya os salgo del chef ejecutivo también? Sí, te estoy enseñando. Estás aprendiendo. ¿Interito va? Sí, sí, interito. Así mismo. Ahora yo lo arreglo, no te preocupes, para que no te me quemes. Una proporción siempre 3 a 1. 3 de aceite, 1 de vinagre. Ok. Siempre la misma proporción. Tú puedes usar vinagre de vino, vinagre blanco, vinagre de Jerez, vinagre de manzana, vinagre de lo que quieras. Pero siempre una proporción 3 a 1. Lo que hace esto es cocinar básicamente los vegetales para que no queden tan... No tienes que dejarlos cocinar demasiado, tienen que quedar a little bit crunchy, un poquito crujientes nada más. Así cuando muerdes el pecado... Exacto, pues muerdes vegetal. Lo que pasa es que sí lo que te interesa es que suelten un poquito de jugo para que no te dañe la conserva. Porque el escabeche es una manera de conservar pescado por long time. La ponen en la jarra mientras más tiempo... Exactamente. Entonces él ya terminó de freír, vamos a escurrir en un papel para quitarle el exceso de grasa y luego lo pondremos en un pote para que escabeche. Escabeche es que se termine de cocinar por dentro el pescado y coja el aroma y entonces de ahí lo podríamos pasar a potes de vidrio y hacer la conserva o como dices tú, en una jarra de barro, meterlo bien colocadito adentro y el escabeche que lo protegería del oxígeno ambiental. El pescado ya frito ya está listo para echárselo al escabeche. Ahora lo vamos a echar un poquito en el escabeche frito doradito. Ahora lo que estamos haciendo es terminarlo de cocinar por dentro para que coja, ahora va a coger el sabor al escabeche. Hasta ahora tenía nada más una fritura básica. Y ahora lo que estamos buscando es que se escabeche. ¿Quién me iba a imaginar yo que iba a aprender a hacer escabeche aquí en Panamá? En el Beneto, Jostalante, Sino. Entonces, dos o tres minutos para que absorba un poquito de los sabores del escabeche. Únicamente, recuerden que si les gusta el picante, ahora sería el momento de echarle el pique en cuanto apaguemos el fuego para que coja el sabor a pique. Vamos poniéndolo bien puesto, como si fuéramos a conservarlo por bastante tiempo. La precaución es que el envase debe estar bien, 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 bien seco. Limpio y seco. Entonces, ven que ya, si pudieran oler por televisión, ahora olerían el toque de vinagre sabroso. ¡Qué rico huele! Ven, bien colocadito. ¡Opa! Y ahora, simplemente el líquido. Digamos que al dente, que dirían los italianos, ¿no? Escabeche de Macarela, con el chef ejecutivo Pedro Masoliver, en el Beneto Hotel and Casino, Panamá. Al fin llegó el día que estábamos esperando, el último día de pesca aquí en Panamá Big Game Fishing Club. Y este día lo hemos reservado único y exclusivamente para enfocarnos en el Marlin de Ozzie, la razón que visitamos a Panamá Big Game. Capitán Chombo se dirige unas 60 millas hacia el oeste, hacia el famoso Animal Bank. Ahí, en tus ojos, el verde esmeralda que brota del mar. Y en tu boquita, la sangre marchita que tiene el coral. Sinceramente, la mira pesca del troleo me relaja mucho. Visitamos hoy a King Selfish Mouse. En King Selfish Mouse se empieza desde el principio, con el detalle preparando todos los moldes, detalle de los dientes para todas las especies, los ojos perfeccionando el color y el tamaño. Antes de pintar, se revisan todas las réplicas para cualquier tipo de imperfección. Siguientemente, los artistas de King Selfish Mouse se enfocan en todas las réplicas, dándole siempre atención al detalle. Solo se usan pinturas acrílicas de alta calidad y clears para que su réplica dure muchos años, adentro de su casa y afuera al aire libre. En King Selfish Mouse, la variedad de réplicas es impresionante, de agua fresca y agua salada. Visiten a King Selfish Mouse.com o I Got One On.com y ya verán la selección de réplicas de King Selfish Mouse. Hay dos lugares en el mundo que son considerados como los mejores para la pesca de Marlin. Aquí en Panamá y el otro es en el Great Barrier Reef. Pelean muy duro. Es estimado que naden hasta 60 millas por hora. Se ha dicho que pueden llegar hasta 1650 libras. Se pueden pescar el año entero. Sí, aquí en Panamá. Pero los más grandes generalmente se encuentran. Entre diciembre y marzo. Se pescan con carnada viva o troleando artificiales como los pescamos hoy. Con Ruatan Lores. ¡Chema tomar de ventim Geoff! ¡Oh, theilla! ¡Oh, theilla! ¡Oh, theilla! Música Todos tenemos momentos en la vida que son inolvidables Y para nosotros, esto es uno de ellos Visitamos al Panama Big Game en busca del primer Marlin de Ozzy Delgado Y así fue Y como dice la canción, con dinero o sin dinero, siempre hago lo que quiero Y aquí pescamos todo lo que quisimos En Panama Big Game Gracias a Chombo y a Maiko, nunca se nos olvidará nuestra primera pesca en Panamá Sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a... Panama Big Game Fishing Club es un club de 5 estrellas Como vieron, les ofrece una pesca maravillosa en un lugar espectacular Y donde sueños de pescas se hacen realidad Gracias a Mr. C, el propietario de Panama Big Game Que ha hecho nuestra estancia posible Y gracias a Victor, el coordinador y manager de Panama Big Game Este viaje a este paraíso en Panamá se planeó muy fácil Contacten a Sherry Wilson al teléfono en la pantalla O visiten Panama Big Game Fishing Club Para más información Y gracias, por muchas gracias a Aura Corso Nuestra guía personal Con cariño y conocimiento nos hizo conocer el casco antiguo El mercado del marisco Y el canal de Panamá Mi primera vez en Panamá Y no será la última Me voy con buenos recuerdos de esta tremenda experiencia Y magnífica pesca Era rodar y rodar Bueno, amigos, despido, sí, con mi trofeo Con mi recuerdos de Panama Big Game Gracias a Michael Achombo Y Ozzy con su marlin en su parete Visiten a KingSelfishman.com para su réplica hoy